Mi querida Fer, lo más importante es que gracias a Dios hay trabajo y cuéntame un poquito de este gran proyecto que es Vencer la ausencia. Pues estoy muy contenta con Vencer la ausencia, es un proyecto que llegó a cambiarme de forma actoral. Es un personaje completamente diferente a mí y completamente diferente a todos los personajes que me han visto hacer. Entonces Gina es una persona sumamente extrovertida, súper divertida. ¿Qué más quisiera que contarles? Yo todo lo que se viene a Vencer la ausencia, pero no puedo. Pero estoy segura que van a disfrutar muchísimo a Gina, tanto como yo la estoy disfrutando. Voy a dejar un poquito el drama de un lado a comparación de Mi Fortuna es Amarte. Acaba de hacer comedia y el personaje de Gina es comedia totalmente, entonces se van a divertir mucho con ella. ¿Y cómo te has acompañado con el maestro Benjamín Cán para desarrollar bien esa parte de la comedia? Pues trabajar con Benjamín siempre es una bendición. Yo ya había trabajado con él en Papá Toda Madre y la verdad es que es un excelente director y una excelente persona. Y creo que los dos estábamos en el mismo canal, bueno, estamos en el mismo canal sobre cómo es Gina. Entonces a la hora de platicar con él o a la hora de querer agregar alguna frase que puede decir Gina, estamos tan en el mismo canal que casi casi que tenemos escrito lo mismo. Entonces ha sido muy fácil y nuestro otro director que es Fernando Nesme, que también es un director increíble, que también me ha ayudado a encontrar a Gina de otra manera. Creo que hemos coincidido mucho en todo lo que estamos haciendo. Pensar la ausencia es la ausencia de algo. A pesar de que tu personaje tendrá comedia, tendrá la ausencia de algo, obviamente. Sí, claro, claro. De alguna u otra forma creo que todos los personajes viven la ausencia de cierta forma. Gina vive una ausencia, no les voy a decir, pero vive una ausencia desde hace muchos años. Entonces es cómo esta ausencia la he estado jalando por tanto tiempo. ¿Con quién te va a tocar interactuar más? ¿Con Mariana? ¿Con Mayrin? No, con Ariadne. Yo soy hermana de Ariadne. Entonces todo el tiempo estamos Ariadne, Jesús Ochoa, Laura Luz, que es una tía, y Mariano Soria, que es mi sobrino. Entonces todo el tiempo estoy con ellos, la mayor el tiempo. También voy a estar con Farid, que es el chavo que acaba de entrar, con Miguel Martínez. Y de repente con los otros personajes sí interactuó a Gina, porque pues al final todo está en el mismo mundo. Pero estoy más con mi familia. Y obviamente, repite, ¿no? Con algunos compañeros de la telenovela anterior. ¿Qué se siente? Yo creo que estás un poquito más cómoda. ¿Verdad decir, bueno, ya trabajé con ella? Claro, sí, ¿no? Pues es padrísimo trabajar con gente que ya conoces, como en este caso es David Cepeda, como Andrés Vázquez, André, incluso también Vestad. Pues es bastante entretenido, porque ya hay más confianza, sabes cómo trabajan, y hay más interacción fuera de las escenas. Y seguir trabajando con gente que quieres y que conoces es bien bonito. Y ahora, ¿cómo es? Pues obviamente, estar en una telenovela tanto tiempo con la persona en donde te enamoraste, ahora que ya están un poquito, pues cada quien haciendo lo suyo, se extrañan aún más, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí hay una parte de tristeza que Ram ya no está en el mismo proyecto que yo. Como que uno se acostumbra a estar con la misma persona de que la ves todos los días y van a grabar juntos y se van a comer juntos y salen y después que sí vamos a cenar. Entonces, sí te acostumbras a estar con esa persona, pero sabíamos que eso iba a pasar. Sería una bendición que nos cayera un proyecto juntos, que estoy segura que así va a ser. Guarden este tuit, vamos a ser protagonistas juntos. Todavía no, no ha llegado el proyecto, pero ya llegará. Y mientras tanto, pues sí, lo extraño mucho todo el tiempo. Lo bueno es que tenemos buena comunicación, todo el tiempo estamos hablando, platicando. Entonces, hay buena comunicación y no nos afecta tanto en ese aspecto, pero bueno, el hecho de estar juntos, pues sí, sí se extraña. Bueno, y además el señor Nicandro está preparando un nuevo proyecto. No va ahorita, pero eso uno nunca sabe. Claro, no, pues sí, la verdad es que la producción de Nicandro y sobre todo Nicandro y Toño siempre están buscando nuevas historias, qué contar, qué transmitir y sobre todo valores que compartir. Entonces, estoy segura que les va a ir increíble. Si hay algo que caracteriza a su producción es el cariño y la entrega que le dan a cada uno de sus proyectos y sé que este va a ser así. Pues enhorabuena y estamos volviendo vencer la ausencia. Vencer la ausencia. O bueno, cuando la empresa lo decida. Cuando la empresa lo decida, mientras tanto ya estamos trabajando en eso. Y no se la pierdan cuando salga, porque no tenemos ni siquiera fecha de estreno. Pero bueno, cuando salgan no se la pierdan. Estoy segura que van a amar a Gina. Yo le estoy amando, me divierto un montón con ella, con sus frases. Les va a gustar. Enhorabuena, muchas gracias. 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 Gracias.